He tenido, como digo, la satisfacción de dialogar con vosotros debajo. Sois chicos encantadores, chicas encantadores, porque hay una cosa que tenéis aún. Esta es la parte de los libros. Sois bastante tímidos y eso os honra. Sois chicos sensatos. La verdad, siempre lo he dicho, no me canso. Yo conozco la juventud de mi pueblo, de mi zona, pero he conocido la juventud de Madrid el año pasado y este. Tenía mucha confianza en la juventud y ahora cuando la tengo se comienza, tengo más confianza, porque veo que los jóvenes tenéis mucha categoría, estáis bien formados y otra cosa. Esa autenticidad que tenéis, no os la dejéis arrebatar por nadie. Ser auténticos, ser vosotros. Que nadie os esclavice con sus ideas. Si acaso, esclavizaros vosotros con vuestras propias ideas. O mejor, ser libres con vuestras propias ideas. Y esas ideas, os aseguro, que la inmensa mayoría salen de los buenos libros. De esos libros que han sido un medicador durante muchísimos años y que leeréis. Se saquen ideas magníficas, líneas de actuación magníficas. Chicos, sed auténticos. Y esa autenticidad os hará libres. Muchísimas gracias por venir otra vez a honrar el pueblo de Abraham con vuestra presencia. Que algo quedará de vuestra espiritualidad aquí, segurísimo, que queda aquí. Deseado que todos sentimos quedará aquí, en este salón y en este pueblo. Pues, como digo, muchísimas gracias. Y ahora se os va a hacer entrega para el colegio. Sí. Otra vez de esto, que creo que es más o menos... ...un dibujo... ...fotografías... ...un dibujo... ...un dibujo... ...un dibujo... ...sí, estas son las nori, ¿eh? Gracias, joder. Que se aclaró... ...se que ha salido a vosotros, que pelotas no se educa pelotas. Uy, no, esto no son nada pelotas. O tenga que decirte... ...no, profe, por ahí no... Muy bien, muy bien. Es que estoy sacando... ...este es la nori, ¿verdad? Sí, esta es la nori que se supone que es la más grande de Europa, seguro. Y se piensa que del mundo, entonces, lo mismo. Es la que está ahora, si veis visto, que pone aquí el cartelito, nori en proceso de restauración. ¿Lo habéis visto? Esta es. Aquí, como veis, funciona, con todos los caños de los canjones echando el agua. Y este es un paraje muy encantador, nuestro. Esto siempre se ha llamado el Jarrano. J-A-2-R-A-L. Jarrano. No me cae donde viene el nombre. No me lo veis. Aquí, la verdad, es que muchísimos... Muchos de los que somos de vida, o incluso de ahora, hemos aprendido a nadar aquí. Esto va, en la parte de arriba, va hacia la central hidroeléctrica de Abra. Ahora es divertido. Y aquí es donde nos daba mucho, cuando nos pegamos debajo de aquí unas escaleras. Como veis, aquí hay gente descando. Esto es un paraje muy bonito. Nadie ha bajado a verlo. No, vamos a bajar. Ah, muy bien, ya lo veréis. Creo que el río baja ahora mismo más o menos así. Porque hace unos días el agua casi tapaba la presa, con las lluvias que han caído. Veréis que Abra, lo mejor que tiene son su gente. Somos personas bien acogedoras. Pero después de su gente, una de las cosas más bonitas de la etnita de la Noria es el catar.